suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado rueda de prensa que ha dado este medio día hans y flick previa al partido de mañana que tenemos súper importante en san sebastián contra la real sociedad atentos a lo que dijo el entrenador alemán sobre la puntualidad y también referente a una molesta pregunta de un periodista palmero de xavi sobre la comparación con el garense vamos a escucharlo hace un momento hablaba de la importancia de la defensa yo quería hablarle de íñigo martínez íñigo martínez acaba contrato esta temporada y depende del 60 por ciento de los partidos jugados para renovar contrato puesto que es un líder importante como usted mismo que usted mismo ha elogiado usted recomendaría su renovación aunque no jugase los 60 partidos o el 60 por ciento bueno su rendimiento es genial y es un líder realmente es un equipo muy joven el que tenemos así que es importante disponer de jugadores experimentados sobre el terreno de juego y los tenemos con él por ejemplo y en el entrenamiento se le ve que suele ganar todos los partidos y es muy bueno ver eso así que sí sin duda si sigue jugando así el contrato y todas esas cosas no es mi trabajo yo intento mejorar a todo el mundo ese es mi trabajo y el de mi equipo técnico y si eso funciona pues supongo que el contrato se renovará sería lo normal pero el rendimiento que está teniendo que hemos visto en los últimos partidos es increíble y es un jugador importante para nosotros le quería preguntar sobre la puntualidad no pedri y pau víctor en las últimas entrevistas han hablado mucho de que para usted la puntualidad es vital incluso pedri aseguró que que bueno que había castigado de alguna forma a cunder recientemente sin ser titular por por llegar tarde en una concentración si le quería preguntar cómo lo está gestionando en el vestuario y si le está costando por nuestra forma de ser igual que somos más impuntuales no aquí gracias no eso es una regla es una norma y no hablo de lo que haya pasado antes en el pasado simplemente se trata de respeto de respetar al equipo si llegas cinco minutos tarde pues los otros tienen que esperarte y eso es una falta de respeto y no es lo que yo entiendo que tiene que ser el respeto yo quería preguntarle por lewandowski que ha jugado todos los partidos como titular y luego lo ha sustituido en nueve ocasiones cree con cree que con esta gestión es suficiente o algún día deberá descansar de indicio como lo está planteando esto no no creo para mí está en forma al 100% está en muy buena forma además algo que me impresiona mucho es su rendimiento en defensa está ayudando mucho al equipo y no no creo que tenga que darle más descanso ahora mismo hola hansi qué tal buenas tardes alex pintar el de relevo y le quería preguntar por las declaraciones de enri ensalzando y valorando el trabajo de chaví con los jugadores de la cantera ese trabajo que usted ahora ha continuado apostando por por la masía y creo una valoración sobre las declaraciones también destacar el trabajo de chaví gracias en este momento sí yo creo que siempre comparar mi trabajo con el de chaví no creo que sea justo son dos situaciones totalmente distintas y yo siempre tengo mucho respeto por chaví porque fue un gran jugador y es también un gran entrenador pero las cosas como son y ahora estoy yo aquí por supuesto él a la cantera le dio la posibilidad de jugar a los jóvenes de empezar su carrera en el primer equipo también es mérito suyo claro porque les dio la oportunidad de jugar y yo sigo en esa línea podríamos decir que sigo haciendo lo mismo eso es ¿qué tal Hansi? ¿cómo estás aquí? Carlos Monfort en directo para el tuit de Gijantes Frenkie de Jong cada vez está entrando más en sus planes de forma muy progresiva obviamente hay mucha competencia pero si usted quisiera derrotar Frenkie está allá para disputar 90 minutos gracias lo hemos intentado lo hemos intentado que juegue 90 minutos y lo probaremos más lo intentaremos buenas tardes ha mencionado que le gusta la forma en que juega la Real Sociedad que juegan con inteligencia pero solo han ganado cuatro partidos en casa en 2024 de 16 ¿qué cree que les pasa y cómo cree que puede aprovecharse de esa situación en el Real Arena mañana en el Barça? bueno yo creo que cada partido es distinto que siempre se pone el contador a cero y además contra el Barça siempre es un partido distinto todo el estadio va a estar apoyándoles y va a haber un gran ambiente y saben además cómo presionar y para nosotros es importante ir con la confianza jugar con confianza tener posesión de la pelota eso es lo que necesitamos y es lo que queremos hacer seguir nuestra idea de juego tanto contra la pelota como con la pelota porque eso es muy importante que solemos tener mucha posesión y es importante en este caso tener posesión y correr luego para recuperarla rápido eso es lo que vamos a intentar hacerlo tener más posesión y crear quizás oportunidades y aprovecharlas es increíble como algunos periodistas intentan tocar de los cojones a un entrenador como Hansi Flick de pena y ahora seamos con la más que probable pedazo de iniciación de Barça de mañana con bombazos incluidos vamos a por ello pues vienen ya aquí Peña en la portería pareja de centrales Sergi Domínguez junto con Igor Martínez al menos mañana Kubarski no va a ser titular Jules Kunde lateral derecho y Alejandro Valde el lateral izquierdo Marc Casado como no de pivote acompañado en el centro del campo por Pedri y Fermín López ya que como sabemos también Dani Olmo ha sufrido unos problemas gástricos y seguramente mañana tampoco va a ser titular y ya en ataque y aquí viene en mi opinión el verdadero bombazo Hansi Flick ha asinuado claramente la rueda de prensa de hoy que va a dar descanso a la Minyamal entonces Sansu Fati tiene muchas probabilidades de ser mañana titular en el partido que vamos a jugar frente a la Real Sociedad Rafinha en la banda izquierda y como no en punta el mejor delantero de Europa y del mundo con números el crack polaco Robert Lewandowski pues bien esta es la más que probable pedazo de alineación del Barça que va a ser capaz mañana de ganar a la Real Sociedad en la novena esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos